¿Qué tienen en común Dragon Ball con la Segunda Guerra Mundial? Absolutamente nada. O eso creemos hasta ver cómo una derruida estructura nazi es intervenida por una dupla de grafiteros y se transforma en Senlong, el dios dragón del clásico anime japonés. Los artistas Vlesea y Baby.k, junto con un grupo de colaboradores, fueron los autores de esta obra de arte callejero en una playa de Normandía, Francia, un punto geográfico de particular interés histórico, donde se libró la batalla de Normandía entre los aliados y la Alemania nazi. Mas YouTube, joven arriesgó su vida por un salto. Mas YouTube, un ping pong algo diferente. El trabajo de los grafiteros quedó documentado en un video subio a la cuenta Moga Productions, que ya supera las 90.000 reproducciones en YouTube. Aquí se aprecia cómo respetaron cada detalle de Senlong, desde sus colores originales hasta la textura de su piel. Hace un año, este colectivo de artistas sorprendió pintando al villano Darth Vader, Star Wars, en una estructura también en ruinas.